Sábado de la semana 30 del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sé que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a éste, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate en la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comprender este relato es necesario recordar que el valor más apreciado en las culturas mediterráneas del siglo, primero era el honor. Las distinciones y las categorías se manifiestan, sobre todo con ocasión de las comidas y banquetes. La comida es habitualmente una de las principales formas de marcar la diferencia entre los distintos grupos sociales. No es la misma posesión y la actividad de los esclavos que de los invitados. Jesús invierte todos esos ordenamientos y en la casa de despedida se pone el mismo a lavar los pies a los comensales, es decir, hizo de esclavo, siendo el Señor y el Maestro. Todo esto sucede en casa de uno de los principales fariseos y con asistencia de bastantes de ellos. Jesús nota que los fariseos se daban prisa para ponerse en los primeros y así dejar a los demás detrás de ellos. Jesús da estas enseñanzas, ejercer la humildad. Lo que buscan los primeros puestos era algo característico de los fariseos. Jesús antes les echa en cara. Hay de ustedes que les encantan los asientos de honor y en las sinagogas. Jesús los invita a elegir los lugares más humildes. La lección se resume al final, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humille será engrandecido. Siempre debemos dejar que sea Dios mismo quien nos honre y nos toma la honra por nuestra cuenta. María Santísima es grande precisamente porque se presentó como la humilde sierva y es desde ahí donde Dios la levantó hasta convertirla en modelo y arquetipo de la iglesia. Si fuéramos humildes, seríamos más felices. Nos llevaríamos menos disgustos. Seríamos más aceptados por los demás. A los venidosos nadie les quiere. Y más agradable a los ojos de Dios, Él prefiere a los humildes. Hoy tenemos muchos signos distintivos que permiten realizar la posesión social de cada uno, un cierto estilo o clase en el vestir, una marca de automóvil, etc. Jesús nos enseñó que lo esencial en la vida es el ser humano, el respeto, la dignidad, la felicidad y el disfrute de la vida de cada persona. Eso es lo primero y lo esencial porque solo haciendo eso podremos encontrarnos a nosotros mismos y podemos encontrar el sentido de la vida y podemos encontrar a Dios. Hemos entendido la lección de humildad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.